Ya llevo tres días bebiendo en esta cantina Las horas en los días me pasan y a mí me da igual Pensando y tratando de mi alma arrancarme la espina La misma que me ha clavado tu amor criminal Me duele ver que de lo nuestro ya no queda nada La rabia es pensar que de esto ya fue lo que fue Lo peor es que tenga en mi mente tu última mirada Pero yo debería tratar de olvidarte, lo sé En la temprana mi amor date por olvidada No ves que me hiciste un favor al perder la razón Esta paseta de mi vida la doy por cerrada Y si muy buena suerte te deseo corazón Corazón Ay, Luis Alfonso Ay, me voy, señorazo Me duele ver que de lo nuestro ya no queda nada La rabia es pensar que de esto ya fue lo que fue Lo peor es que tengo en mi mente tu última mirada Hoy voy a beber y a tratar de olvidarte, lo sé Mañana temprano mi amor date por olvidada No ves que me hiciste un favor al perder la razón Esta paseta de mi vida la doy por cerrada A Dios y muy buena suerte te deseo corazón Corazón Yo lo peor es queику laση Señoras y señores 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 Gracias por ver el video.